¡Mi Rafita, te queremos! Oiga, qué lata, o sea que ahora también tenemos que tener cuidados con el agua embotellada. Yo pensé que era la panacea, que no moría. A ver, cuéntanos. Y, este, bueno, vamos a empezar primero como los pros, se puede decir. Este, porque mucha gente anda, nuevamente, ya lo habíamos hablado por ahí en el programa que hablamos de los filtros, que dice que no es necesario tomar agua embotellada, que así con la que sale de la llave, inclusive tomada así directamente del pozo es suficiente y todo ese rollo. Y, pues, no, se ha visto que sí es necesario darle su tratamiento al agua para poder beberla. Por ejemplo, acá en Durango tenemos problemas con arsénico, con plomo, demasiado flúor en el agua. Oye, hubo una época en que de los estudios más controvertidos del Profeco era el de preservativos, que luego salían un chorro con, o así eran preservativos del departamento de bromas con hoyo. Ah, no vaya haciendo, señora. Seguro. Y el de aguas llegó a provocar que en la zona de Guerrero hasta secuestraran al director de Profeco de esa zona, pues, porque echaron de cabeza un montón de aguas de marca chiquita, es todo, que tenían, perdón, materia fecal. Así se los decimos. A ver, adelante, Rafita. El último estudio fue de la UNAM, precisamente, y sí, hay que tener mucho cuidado con las aguas que venden las purificadoras de la esquina. A mí me gustaría decirles que son seguras, pero hay que fijarse bien cómo, pues, simplemente cómo tienen sus instalaciones, y ahí, pues, seleccionar en cuál compramos. Entonces, bueno, también hay por ahí un mito que dice que el agua que venden purificada no hidrata, que porque tiene poquitos minerales. Se ajustan los niveles de minerales, por lo que les acabo de decir, solo dejan los suficientes para hidratarnos de manera adecuada en un día normal. Si haces mucho ejercicio, si eres deportista de alto rendimiento, entonces sí necesitas otro tipo de agua. Si quieres, luego hablamos de otro estudio que sacó por ahí la Profeco hace como dos meses, en donde habla sobre eso, en cuándo tomar agua, cuándo tomar ya bebidas hidratantes, sueros, y ese tipo de cosas, que también está muy padre. Va, 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 pero por lo mientras... ¿Cómo cuidamos nosotros el agua que compramos? Ahora, ahí va, ahí va el... los contras. Este, por ahí, bueno, todos estamos acostumbrados a comprar nuestra botellita de agua que viene en PET, ¿sí? Hay estudios de universidades, estudios independientes, el último que yo vi por ahí fue de la Universidad de Arizona, en donde dice que sí, efectivamente ya se está procurando que las botellas que se utilizan para alimentos, las botellas de PET para el agua, en este caso, no tengan unos compuestos que se llaman BPAs, ¿sí? Sí, esos compuestos se le agregan a las botellas para que sean un poquito duras, pero están relacionadas con... hacen daño para nuestro sistema hormonal, ¿sí? No. Ahí son disruptores... Oye, pero ¿y a poco se filtran al agua? O sea, esto está en la botella, pero ¿llega a filtrarse al agua que nos tomamos? Sí, bajo ciertas condiciones, sí. Ah, ¿cómo cuáles? Atípica, ¿no? En el carro, en verano, cuando superamos las temperaturas, acá en el norte, por ejemplo, de 40 grados, y que las dejamos tres o cuatro días así bajo la luz del sol, y con ese calor sí se liberan los compuestos. Otro compuesto que se libera es el antimonio. Ahora, todo lo es bajo esas condiciones. No necesariamente, o sea, si las tienes en refrigeración, a una temperatura entre 20, 30 grados, no pasa nada. La bronca es cuando las dejamos así a temperaturas extremas. Lo que hace que se libere es la temperatura y la radiación ultravioleta. Eso es lo que hace que se empiecen a liberar los compuestos. Ahora uno dirá aquí, bueno, entonces, como no me pasa nada, porque se liberan compuestos, y se ha visto que sí, de todos modos, son tres veces menores a las que nos hacen daño, las cantidades que se liberan. Y uno aquí dirá, bueno, no pasa nada, pues me la sigo tomando. La bronca está en que en todo ese pet que utilizamos, al final de cuentas, termina en los mantos acuíferos. El uso excesivo de las botellas de agua sí termina haciéndonos daño por todo ese consumo máximo que estamos haciendo. Entonces, los expertos recomiendan que las botellas de agua todas las utilicemos en casos de emergencia. Quizá les está más barato. Si tú pones un filtro de agua en tu casa, llenas tu botella todos los días, o compras un garrafón grande y llenas tu botella todos los días, es mucho más estamigable para el ambiente, hasta para el bolsillo. Y que la botella que vamos a utilizar no sea de pet, ni la dejemos al calor, porque si no salió peor. Ah, porque hay quien rellena la de pet y nos han dicho que eso no está bien. De preferencia no, de preferencia no. Ah, lo que decías ahorita de la caducidad es precisamente por eso, porque al pasar del tiempo y se nota porque se vuelve como que más frágil la botella, lo que caduca es la botella, no caduca el agua, sino la botella. Ah, andale. Entonces ahí ya podemos ver que se empiezan a liberar compuestos. ¡Qué fuerte! Si vas a comprar una botellita de plástico para rellenarla, hay que fijarnos que diga ahí libres de PPAs para poder rellenar. De preferencia, cómprate una botellita de vidrio o una botellita de metal para poder consumir agua de manera más segura. Entonces lo que se vence es el envase, no el agua. En los casos, en general, porque hay agua que también no está bien. Oye, y si la congelamos, ultra congelamos, imagínate que se pudiera meter a esas temperaturas que tienen carnes y otras cosas los que las empacan, ¿no? ¿Sí duraría eternamente o no sería lo mejor? O sea, ¿para qué rascarle las bolsas al Tiger? Tienen tan poquitos microorganismos que no creo que se echa a perder tan rápido. No sé cuánto duraría, pero no creo que se echa a perder tan rápido. ¿Se puede llegar a crecer? No, oye, bajo congelación, no. Yo iba a decir lama ahí, pero no creo, sobre todo porque no le dan a luz el sol. Entonces, no sé cuánto durará, pero sí podría durar bastante en congelación. Pues ahí está, señora, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el agua de dudosa procedencia. Además. Oye, Rafita, y los filtros, luego nos platicas este de piedra, yo me compré uno de piedra, sí, que va a estar... Y aguas porque aviones de carbón, que al contrario, o sea, de barro. Oye, y yo conocí a un chavo que traía en una empresa donde decían que había un filtro manual que era para siempre, que no se echaba a perder. Habrá que averiguarlo. Mi Rafita, tus redes... Hasta la cara que hizo como del tinieblas. Sí, yo también me quedé de hace ya si hubiera sabido de esto. Tus redes, chavita. Soy como... Soy Rafa Carvajal en todos lados. Arroba, soy Rafa Carvajal en cualquier redes que me pueden encontrar. Eso, baby. Gracias, Rafita. Gracias,ка. Gracias, Rafita. Gracias, Rafita. Gracias, Rafita. Y regaló